Hola, hola amigos de El Tapadón y bienvenidos una vez más acá a nuestro canal de YouTube En esta ocasión con un video bastante sencillo, bastante conciso muchachos Donde les quiero mostrar la promoción que vamos a tener durante el mes de junio Es básicamente la misma promoción, el mismo descuento que estuvimos ofreciendo durante mayo y parte de abril Y me refiero ni más ni menos que a un despacho gratuito dentro del territorio nacional Esto que están viendo acá es la promoción que vamos a estar ofreciendo Y que les quiero mostrar a continuación como la pueden cobrar directamente en nuestra página web Que es www.eltapadón.com La promoción es muy muy sencilla, ustedes pueden acceder a un descuento de hasta 6 mil pesos en el valor de su despacho Lo que va a cubrir prácticamente un despacho gratis a casi todo el territorio nacional O por lo menos a la mayor parte de él Por ejemplo vamos a hacer una pequeña compra Vamos a simular aquí en la página Cómo sería una compra directamente desde nuestra web Vamos a elegir alguno de estos modelos El modelo Tapadón, por ejemplo, mi favorito Visualmente el Tapadón Raptor Aqua Pro me encanta, es un guante precioso De una excelente calidad Y lo vamos a comprar o vamos a simular la compra acá en nuestra web Mirenme que es precioso el guante, de verdad tiene una personalidad tremenda Vamos a elegir talla, en este caso yo soy talla 8 Pueden estampar el guante, pueden elegir el nombre que le quieran poner En este caso voy a poner mi nombre, Oscar De forma gratuita, esto no tiene recargo así que lo pueden hacer cuando ustedes quieran Vamos a agregar a carrito Vamos a ver el carrito Y aquí en el carrito es donde ocurre la magia Vamos a hacer la compra Y aquí donde dice ingresar código promocional Vamos a ingresar despacho gratis Despacho gratis es el código promocional que tenemos que colocar Y cuando le dé a aplicar va a hacer nuestro descuento Supongamos ya nosotros somos de la región de Valparaíso Yo quiero mi despacho a través de Chilexpress O puede ser Pullman Cargo O Starkent Fíjense la diferencia de valores Chilexpress cobra 6.500 pesos dentro de la región de Valparaíso Por ejemplo si tú eres de San Felipe, Los Andes, Valparaíso, Concon Es un ejemplo de lo que costaría vía Chilexpress Con Pullman Cargo 3.900 pesos Y con Starkent son 4.200 pesos Supongamos que nosotros elegimos Chilexpress Es el más rápido de las tres opciones Tiene un valor de 6.500 pesos el despacho Eso quiere decir que el valor de nuestro pedido Va a ser de 42.990 más 6.500 Tenemos 49.490 como valor completo Pero al momento de ingresar nuestro cupón Insisto despacho gratis El valor del despacho automáticamente 6.000 pesos de tope Va a bajar a 43.490 pesos Bastante diferencia Y el valor del despacho lo terminamos cancelando en tan solo 500 pesos Pero fíjense que este descuento tiene un truquillo Si ustedes lo están ocupando de esta manera Para zonas donde el descuento puede cobrarse más económico Yo les recomendaría por ejemplo elegir Pullman Cargo El sistema más económico que tenemos de despacho Y el valor de 42.490 más 3.900 Menos los 6.000 de la promoción Les va a dejar tan solo a 40.890 pesos el valor del guante Es decir, además del despacho gratis Se están llevando casi 2.000 pesos de descuento En lo que es el mismo valor del guante Otra forma muy muy útil de ocupar esta promoción Que estamos entregando para ustedes Pero supongamos que ustedes no son de la región de Valparaíso Exageremos un poco Cambiemos Vámonos a la región metropolitana La gran mayoría de nuestros clientes son de la región metropolitana Así que simulemos que ustedes son de Santiago Centro Actualizamos Lo mismo, fíjense Un despacho vía Chile Express ¿Cuánto cuesta? 6.900 pesos Pullman Cargo 4.200 Starken 4.500 Vámonos con Starken De 42.990 más 4.500 Menos el despacho de 6.000 pesos El código promocional De todas maneras el guante lo están llevando Con despacho gratuito Y a 1.500 pesos menos del valor que debiese tener Es decir, salen ganando por todas partes Finalizamos la compra Y aquí es donde nosotros vamos a ir A la sección de llenar los datos personales Aquí es muy muy sencillo muchachos Se nos repite una vez más ¿Cuál es el descuento que estamos aplicando? ¿Cuál es el valor final que vamos a cancelar? Aquí simplemente vamos a colocar nuestro correo electrónico Obviamente un correo real Algo que funcione Vamos a colocar en este caso un ejemplo Juanito Juanito Arroba Uy, uy, uy Se me ha hecho Ahí sí Juanito Arroba Hotmail Punto com Ok Estoy dando un ejemplo Nombre Juan Pérez La dirección Calle falsa Número 1 Ciudad Santiago Centro Tan sencillo como esto Región metropolitana El código postal muchachos Si ustedes no conocen su código postal Simplemente coloquen 7 ceros consecutivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Con eso basta En el teléfono vamos a colocar Teléfono y el root del comprador Inventando el root Muy bien, damos clic a continuar Y aquí se nos va a repetir de nuevo las opciones de despacho Si ustedes no habían encontrado la opción que deseaban Y se dan cuenta Uy, mira Pullman Cargo es más económico Lo cambian No hay ningún problema Y el valor final va a descender aún más Que es lo rico de este tipo de promoción Pasamos a el pago En el sistema de pago nosotros ocupamos Mercado Pago Ok Con Mercado Pago ustedes pueden operar de muchas formas Directamente con su cuenta de Mercado Pago Y si no tienen Mercado Pago Pagan a través de WebPay Realizamos el pedido Vamos a la zona de pago Y aquí me aparecen las distintas opciones Podrían cancelar directamente con su cuenta de Mercado Pago Como aparece arriba Simplemente se loguean Y hacen el pago de forma inmediata Donde ustedes pueden tener todas sus tarjetas de crédito Si quieren hacerlo directamente desde la tarjeta de crédito La segunda opción que tiene acá abajo Donde simplemente colocan los números de la tarjeta Su nombre Y hacen ingreso Con débito lo hacen a través de WebPay Es la que yo siempre recomiendo esta opción Es la más segura de las que aparecen acá Además de Mercado Pago Las que menos recomiendo es de transferencia bancaria Porque se demora un tiempo en acreditarse A pesar de que ahí diga que se acredita al instante De todas maneras se puede llegar a demorar Sobre todo en días feriados O en días fin de semana Y la que yo derechamente no recomiendo Pero de todas maneras está disponible En el caso de que ninguna le funcione Si ninguna de las otras le funcione La última opción que se puede utilizar Es efectivo por Servipag ¿Y por qué no recomiendo esta opción? Porque Servipag demora alrededor de 48 horas hábiles En confirmar su pago Es decir, si ustedes compran un día lunes Recién el día miércoles El pago va a estar confirmado Y recién un día jueves Nosotros estaríamos realizando la transacción Despachando su pedido Pero, por ejemplo Supongamos que ustedes compran un día viernes Eso quiere decir que Recién el día lunes Servipag confirmaría la compra Y nosotros recién el día martes Podríamos empezar a tramitarla Por lo tanto, no recomiendo Servipag A menos que las otras opciones que tienen acá arriba No les haya funcionado Última opción para Servipag Hagamos la simulación a través de WebPay Nos matemos con WebPay Vamos a pagar Vamos a ver hasta dónde puedo llegar con esta simulación Porque evidentemente no lo voy a hacer en serio Y listo Aquí nos tira a WebPay Ustedes van a elegir el banco que prefieran Supongamos que ustedes son del banco estado Muy bien Aquí van a colocar su root Y al resto es simplemente continuar Con la compra como se hace de forma normal Como pueden ver Muy muy sencillo Ningún tipo de dificultad Muy muy fácil de realizar la compra con el descuento Y recuerden que pueden cancelar en cuotas A través de Mercado Pago Pueden acceder hasta a 12 cuotas precio contado Esto es sin ningún tipo de interés Así que de verdad es una promoción Muy 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 interesante Para todos aquellos que quieran comprar Nuestros guantes a un valor rebajado Pero simulemos de nuevo Exageremos un poco Alejémonos de la zona central Vayámonos un poquito más lejos Vamos a tratar de ir a la zona más extrema Que pueda tomar Vamos a tomar el guante En esta ocasión en talla 9 El estampado le vamos a colocar Pedro Vamos a agregar carrito Supongamos que ustedes viven en Magallanes En la región de Magallanes Todos los despachos a la zona de Magallanes Son la verdad es que bastante bastante caros Por el tema de distancia Pero de todas maneras con el descuento Ustedes van a poder acceder a una rebaja Muy muy importante en el valor del despacho Vamos a Aysen Si no me equivoco estoy bien Actualizar Ok Región de Aysen Fíjense los valores La única opción que existe para Aysen En este caso es Chile Express Vamos a colocarla Vamos a ingresar el código promocional Y aquí tienen el descuento De todas maneras el valor sigue siendo alto Pero esto es netamente por el tema del despacho De la distancia que existe Ahora si ustedes quieren hacer esta compra A través de otro sistema Que no aparezca en nuestra página web Recuerden que pueden contactarnos directamente A nuestro fono whatsapp Que es el Más 56 9 8 4 15 8 3 3 7 Está indicado por acá abajo Acá acá Ahí aparece O directamente a nuestro correo Nosotros siempre podemos Tratar de acordar otro sistema de pago En el caso de que Nuestra página web No les cumpla Lo que ustedes estén buscando De todas maneras Bienvenidos sea que nos contacten Y por último muchachos Para no alargar mucho el video Simplemente les quería mostrar esta promoción Si tienen cualquier consulta O quieren conocer Cuáles son las bases legales de la promoción Le dan click a este banner Que aparece en el inicio de nuestra página www.eltapadon.com Y aquí podrán ver Promoción Quédate en casa Y cuáles son las bases legales De esta misma promoción Disponible hasta el 23 Hasta el 30 de junio Del 2020 Descuento de máximo 6 mil pesos Y todo lo que acabamos de conversar Para tener claridad Más o menos De cuáles son los lineamientos Y cuáles son los detalles De esta promoción Válido solo para territorio chileno Sin límite de compras En general Pueden ver Son tan solo 7 puntos No hay más que explicar Es muy muy sencillo Es simplemente un descuento De hasta 6 mil pesos En su despacho Y bien muchachos Sin más que decir Recuerden darle like a este video Y déjalos invitados A visitarnos En nuestras redes sociales En nuestra página web Además de nuestros productos Pueden encontrar Nuestras redes sociales Nuestro Instagram Por ejemplo Que lo pueden ver aquí Este meme De verdad Que la rompió Le fue muy 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 bien Imágenes Estampados De nuestras ventas En general Todo lo que tiene que Relación con Nuestra página web Los tapadón Raptor Blackout Son preciosos Como guantes De verdad Es una excelente opción Para quien esté buscando Algo de buena calidad Y con una Imagen visual Sumamente potente Y bueno muchachos Sin nada más que decir Nos vemos Más adelante Cuídense Y que no les hagan goles Chao Vela Y hasta la próxima Mira lo que tengo acá Evento La quinta batalla Guerra Dazqueros También lo pueden ver En nuestra página web Ahora si Me voy No lo largo más Chao Vela Y hasta la próxima Nos vemos Cuídense Chau 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 Chau